Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando sobre la moneda de 1983 Lincolson, que es una moneda de transición y que por error tiene un peso de 3.1 gramos de bronce. De hecho, la casa de subasta llamada Great Collection subastará el domingo 28 de julio del 2024 esta moneda al mejor postor. Por cierto, hasta el día que preparé este material, hubo 32 postores por esta moneda de 1983 Lincolson, acuñado por error en una plancha de bronce con oferta de hasta $8,250. Me imagino que cuando yo coloque este video, el precio habrá subido. Esperemos que sea así. Y es verdad que esta moneda de 1983 Lincolson son más notables por su variedad principal de troqueles doble, que puede costar $100, pero también existe errores de transición, como es en este caso, donde se utilizó una plancha incorrecta. Pero cuando tiene que ver con la moneda de 1983 Lincolson, con el error que contiene bronce y pesa 3.1 gramos, pues le puedo decir que fue acuñado en una plancha que quedó de la moneda de 1982 o antes. De hecho, ya se han vendido otras monedas que estuvieron en subasta por Great Collection. Una de estas monedas se vendieron por $3,900 dólares y la otra moneda por $4,050 dólares. Excelente precio. No nos debe sorprender encontrar otras monedas que por error fueron monedas de transición, tal como la famosa moneda de 1943, que también fue acuñado en bronce, aunque debió haber sido acuñado en acero. Y estas monedas pueden venderse por cientos de miles de dólares o más cuando aparecen en subasta, incluso en grados inferiores. El último ejemplar que apareció en una subasta de Great Collection se vendió por $298,125 dólares y esto fue en noviembre del 2022 que recibió la calificación de AU50 y esto fue certificado por PCGS con la aprobación de CAC. También existen transiciones en monedas de $0,10, $0.25 de 1965 acuñadas en plata, cuando debería haber sido acuñada con revestimiento. Así es que se puede encontrar una gran variedad de diferentes monedas. Y la presencia continua y los nuevos descubrimientos de estos centavos de 1983, Lincoln, en circulación, bueno, aumentan su atractivo y popularidad entre los que buscan estas monedas en los rollos de monedas o hasta en los cambios de sus bolsillos, convirtiéndolos en un segmento popular del coleccionismo. Y sabemos según los registros de la compañía de PCGS que es llamado Professional Coin Grounding Service que calificó recientemente una moneda de 1983, Lincoln, de bronce, después de realizar una prueba con un espectrometro de fluorescencia de rayos X. Y fíjense que existen diferentes tipos de equipos, tanto el equipo pequeño y hasta más elaborado, o sea, el equipo más amplio, más grande, para que la moneda sea determinada con precisión el contenido metálico de la plancha, combinado con su peso de 3.1 gramos. De hecho, cuando pensamos en el proceso de investigación para determinar dicho error de composición de metal, pensamos en los diferentes precios que pudieran tener dichas monedas. Pues en la casa de subasta de Great Collection se han subastado algunas monedas, Lincoln, más valiosas a más vendido, incluido el mejor Lincoln de 1958, con un anverso de troquel doble, o sea, que van a ver duplicación clasificado, calificado como MS65 rojo por PCGS. Y fíjense, veamos la moneda más de cerca para que observen la increíble duplicación que alcanzó un precio de venta récord de 1.13 millones de dólares. Esta moneda de 1958 con tremenda duplicación. Por último, les muestro otro error de parte de la casa de la moneda de 1969, Lincolnset Double Dye en el lado anverso y ha sido certificado por PCGS y calificado como MS66 red. Y al ser aprobado por la compañía CAC, significa que obtuvo más valor, tal como de $601,875 dólares. ¡Wow! ¡Increíble! Todos estos precios. Y teniendo toda esta información en consideración sobre la moneda de 1983, Lincolnset de bronce de 3.1 gramos, sigamos buscando cuando hagamos nuestra cacería de monedas para ver si llegamos a conseguir monedas parecidas a estos tipos de errores que los coleccionistas buscan. Recuerden que esta moneda de 1983, Lincolnset de bronce, se encuentra en la casa de subasta en línea de Great Collection y las ofertas finalizarán el domingo, el 28 de julio del 2024. Para más información, pueden visitar a greatcollection.com o pueden llamar al 1-800-442-6467. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que esta información haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues apreciaría un like como una forma de decir que les gustó mi trabajo. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que mis videos lleguen a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.